...muy amable usted. Las últimas palabras a los televidentes de CERTV Noticias. No, un gran abrazo a todas las personas que nos están viendo. Un gran abrazo fraterno entre el pueblo costarricense y el pueblo panameño, que esa cercanía, esa amistad siempre nos ha caracterizado y que siga siendo así durante mucho tiempo. Y gracias por acogernos en estas Jornadas de la Juventud y por esta magnífica organización. Muchísimas gracias a usted. Bienvenido siempre.